...y para que salieran a la campaña hay flyers, hay un montón de adhesivos y de lo que se trata es un poco de que la gente esté informada y de que este diputado se sienta interpelado en su vida cotidiana en el pueblo y que conozca realmente cuál es la situación de las personas. ...y las consecuencias de esta crisis. Lo que sí que pedimos es que cuando subamos al PLE para poder hablar de ello con ellos, para poder informarlos a esta información, a este intento de democracia directa, directamente con los representantes de un cargo público, a esto le han llamado amenazas, le han llamado coacciones, nos han llamado terroristas. ...para la plataforma, lo único de lo que se arma es de paciencia y de lo único de lo que se arma es de argumentos. Argumentos que vamos a intentar hoy trasladar al diputado Antonio Gallego, que además de ser diputado, es concejal del Partido Popular. ...yo firmo un contrato con un banco, pero yo, a mí no me pusieron una pistola de cabeza para firmar esta hipoteca, pero yo tampoco se la puse al director. El banco, el contrato hipotecario lo firma la entidad y el titular y las dos casas no responden por igual. A mí me están haciendo polvo la vida y sin embargo para ello es un negocio redondo y obteniendo ingresos me puedo hacer frente a ella. ...he estado tres años viviendo con mis suegros, tengo un hijo de tres años y he hecho todo lo posible para poder afrontar esa hipoteca. He estado un año trabajando, al año mi empresa me echó porque no le convenía hacerme indefinida. Esa es la realidad de España. Ahora estoy embarazada, no lo puedo decir en el trabajo porque también me echarían a la calle. Solo trabajo a dos horas. ...yo le pido al señor Gallego y que se lo digan a sus compañeros que si hiciera su favor de aprobar esta ley porque un millón cuatrocientas firmas que se le están poniendo y que la están tirando a la basura, esto es una, una, que le están pidiendo una ayuda, un socorro de las personas. ...a mí esta ley me afectaría de la manera que podría rehacer la vida. Pero si esta ley no se aprueba, a mí me van a condenar a vivir en la calle, a no pagar impuestos porque yo voy a tener que trabajar en negro. Porque a mí mi nómina, si algún día consigo tenerla, me la embargaría. La clase política está muy alejada del pueblo, muy alejada. Un millón cuatrocientas mil firmas no se consigue aquí. ...y que ninguna de estas leyes que se ha puesto sobre la mesa se apruebe y se desecha la basura, para este país va a ser un batacazo. Solo les pido eso, que se lo piensen. Que si son padres, si son madres, si son hermanos, si conocen algún caso, que por favor se lo piensen antes de votar. ¡Muy bien, muy bien! ¡Cribertad! 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 ...y el segundo... Votaré lo que me dé la real gana. A mí esta gentuza no me va a intimidar. Voy a votar lo que me dé la gana. ¡Gracias!